Él es Luis Alberto Carvallo, diputado federal electo para el Distrito 23 con cabecera en Lerma, Estado de México. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral avaló su candidatura y le entregó su constancia de mayoría a sabiendas que desde el 2021 está inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de México, lo que vulnera un principio que el mismo INE estableció para que ningún candidato a un puesto de elección popular fuera deudor alimentario. Debe existir resolución firme como deudor alimentario o moroso que atenden contra las obligaciones alimentarias, salvo que se acredite estar al corriente o que se cancela en su totalidad la deuda y que no cuente con registro vigente. Entonces, ¿cómo es que Luis Alberto Carvallo, de la coalición Juntos Haremos Historia, logró ser candidato y estar a 10 semanas de tomar protesta como diputado federal? Primero que nada cumplí con todos los requisitos, la formalidad que el INE me pidió y me exigió para yo poder quedar registrado. Cuando uno se va a registrar al instituto, firma uno un documento de declaración de decir verdad, dice presentar ese documento y o comprobante de que no se debe nada. Yo presenté ese comprobante que no debía absolutamente nada. Es un comprobante de un depósito que hice ante el juzgado. El diputado electo señala que el 22 de febrero, esto es, siete días después de que la coalición Juntos Haremos Historia, lo presentara en su lista de candidatos, depositó en el juzgado lo que según sus cuentas adeudaba de pensión alimenticia y solicitó al juez que lo quitaran del registro de deudores alimentarios. Pero no sucedió, todavía aparece en el registro y así lo reconoce. Ante el registro, ante el registro civil, pero yo en el juzgado no debo nada. ¿Eso lo tendrá que determinar el juez? Es correcto. Y está, hasta ahorita está, en los tiempos del proceso. ¿Qué le dijeron en su partido? Luis, vas a participar, vas a ser candidato, ponte el corriente en cualquier, no solo en estos trámites, en lo que sea, tienes que estar al 100% y es lo que hice, inmediatamente. A pesar de que Luis Alberto Carvallo afirma que ya no debe nada, su ex-exposa, quien tiene la guarda y custodia de su hija, asegura que no es así. Realizamos también nuestras cuentas y le decimos, no, no es esto, no has depositado el monto total. Y es justo ahorita el tema que esté en el juzgado. Todavía hace falta que reciba el juzgado varias pruebas de diferentes instituciones bancarias o de alguna que le permita al juez evaluar y determinar si ya pagó o no el monto total de la pensión. Pero ese es el estatus actual. El INE en sesión extraordinaria del 16 de mayo aprobó su candidatura, que había sido impugnada por el PRI Estado de México, pero le indicó que a más tardar el 3 de junio, debía presentar el documento que acreditara que ya no era deudor moroso. ¿Qué le dijo el INE cuando llegó el 3 de junio y no tengo que seguir comprobando? No, el día 3 yo contesté en tiempo y forma y no hubo ningún problema. ¿Le siguen exigiendo el comprobante? Como tal, ahorita no, porque ya, repito, ellos tienen conocimiento del expediente. Yo lo solicité para que fuera un comprobante, para que la misma autoridad electoral vea que yo no tengo ningún, y que el documento que yo firmé para cuando yo me registré, digo completamente la verdad. Entonces, para el INE usted ya cumplió. Claro, claro. Fue así que el INE resolvió avalar una candidatura de un aspirante que tenía en curso el proceso judicial de pago de pensiones alimenticias incompletas desde hace tres años. Aquí supongo que el INE debió de haber revisado toda la información o todos los requisitos que una persona necesitaba para poder registrarse. Les pido encarecidamente a las demás instituciones que vean todo lo que puede seguir a partir del primero de septiembre. El temor que tenemos las mujeres de todo lo que implica que una persona pueda tener fuero. Temo que me vaya a quitar a mi hija o la guardia y custodia, o que pueda hacer otras cosas de forma, abusando de ese fuero que va a tener. Desde octubre del 2020, el propio Instituto Nacional Electoral avaló los lineamientos para que no pudieran ser candidatas o candidatos, personas que hayan sido sancionadas como deudores alimentarios. Pero bueno, pues ahí está. Y finalmente hay una irregularidad palomeada por el INE.